A continuación tenemos a Fernando García Rebolledo, que según pone aquí dice que soy desarrollador con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado, bueno, en 2013, es de estas personas que les gusta reinventar la rueda. Entonces dije, hombre, esto lo hago yo, esto voy a hacer, ¿qué es un CMS? Un CMS, yo le digo por ahí que hay una cosa que se llama CMS, me voy a hacer uno. Y se puso a trabajar, a investigar y descubrió que había una cosa que se llamaba WordPress, que era maravilloso, de código abierto y que funcionaba mucho mejor que lo que había hecho él. Y era muy bueno lo que había hecho él porque eres un gran desarrollador. Como todos en el mundo de WordPress, tardó en acceder a la comunidad. Tú puedes trabajar en WordPress, pero tardas en llegar a la comunidad. Pero en 2016 empezó a venir a Meetups y WordCamps y se enamoró y descubrió la increíble comunidad. Eso sobre todo lo dice por mí. Y nada, se puso a organizar Meetups, la WordCamp Torre de la Vega y nada, muy bien. Y ahora lo que nos va a contar es una cosa muy chula. Son campos personalizados dentro de WordPress para hacer un montón de cosas muy bonitas, ¿verdad? Si se quiere personalizar, o sea, WordPress es muy personalizable, pero Fernando nos va a enseñar cómo ir un paso más allá. Así que nada, os dejo con Fernando, que es maravilloso, una persona para comérsela con patatas. Y nada, ¡un aplauso! Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy os voy a hablar, os quiero hablar de un básico, ¿vale? Vamos a dar una charla, os voy a dar una charla de algo que me parece que es muy básico en WordPress y muy interesante, si no lo conocéis, y muy importante, ¿vale? Que son los campos personalizados. Así que vamos allá. Bueno, ya me ha presentado, me ha terrón. Así que poco más puedo decir que soy desarrollador, que a veces hago podcast, a veces hago mitas, pero siempre estoy desarrollando. Así que colaboro con WP Hércules, que es una empresa de hosting para agencias. Y bien, ahí me podéis encontrar. Y si no, por aquí todo el día me decís, vale, entonces, vamos al lío. Los campos personalizados. Para muchos, o para la mayoría de los que están por aquí, pues WordPress es un sitio, es una tecnología, con la que hacemos páginas web, vendemos cosas, vendemos servicios, hacemos blog, pero para nosotros, los que hemos tomado la pastilla roja, es mucho más. WordPress, al final, si os fijáis, solo son archivos y una base de datos. Y nada más. Con eso hacemos todo. Archivo PHP, HTML, CSS, Javascript y una base de datos de SQL. Eso es lo que es para nosotros. Sí que tenemos que tener muy claro, no vais a ver esto, pero ahora os lo explico, ¿vale? Deberíamos de tener claro, si vamos a hacer cosas con WordPress un poquitín más profundas, cómo guarda WordPress esos datos. WordPress, por defecto, cuando lo instalamos, tiene estas doce tablas, ¿vale? Doce tablas que, como os decía, son tablas SQL, es una base de datos SQL, perdón, y son tablas relacionables. Entonces, lo que nos interesa hoy, si os fijáis, hay una tabla que se llama POST, hay otra que se llama POSTMETA. Hay una tabla USERS, hay una tabla USERMETA. Hay una tabla COMMEN y otra tabla COMMENMETA. Esto ya nos dice algo. Siempre que hagamos un POST, usuarios, comentarios, WordPress, ¿qué es lo que hace? Grabarnos en la tabla POST, en este caso, los campos que hay ahí, y luego tiene una tabla META, donde va a guardar lo que queramos. Esas tablas META son todas de la misma estructura. Tienen un ID que se va autoincrementando, tiene un ID del POST, es decir, con qué POST está relacionado, tiene otro campo que se llama META KEY, que es el nombre del campo, el nombre interno que yo le doy al campo, y el META VALUE, que es el valor de ese campo. O sea, al final, yo ahí puedo meter que esta es uno de los problemas que tiene esto, que es que podemos meter de todo. ¿Qué problema tiene esto? Que esas tablas pueden crecer al infinito y hace que nuestra web sea muy pesada. ¿Vale? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, tener claro esta estructura. Vamos a tener una tabla principal y una tabla META, donde vamos a guardar todos esos campos que nosotros queramos crear. Da igual. Los que queramos, 10, 15, 30, los que sean. Por cada POST. ¿Vale? ¿Por qué? Campos personalizados. Contenido flexible. Asegura que tengamos los mismos datos en un POST. ¿Esto qué significa? Si nosotros, imaginad que tenemos coches, lo típico, coches, y tenemos la marca. ¿Vale? Si dejamos al usuario, oye, tienes que meter aquí un bloque de texto y poner la marca. Bueno, lo pondrá a veces, otras veces pondrá o no lo pondrá. Con un campo personalizado, nos aseguramos que hay un campo donde ese campo es la marca del coche y va a tener un valor. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Extiende la funcionalidad, puesto que vamos a añadir más campos de los que está por defecto y al ser parte del core de WordPress, se va a integrar 100% con todo. ¿Vale? No va a haber ningún tipo de incompatibilidad. Bien, este es un ejemplo real de una web que sacamos el año pasado. Gran web diseñada por Ana Cirujano, por cierto. Y esto es una web de venta de vinos. ¿Vale? Entonces, esta es una cart, un ítem de la página de tienda. Como veis, ahí tengo un vídeo a la izquierda, tengo la imagen de producto, tengo el título, todo eso viene de serie, ¿vale? Y aquí tengo varios campos personalizados, como el vídeo, como esta imagen de aquí, de vino del mes, otro campo personalizado. Es decir, podemos extender, esto es un WooCommerce, podemos extender lo que nos da WooCommerce con campos personalizados y ahí ir añadiendo las necesidades que tengamos. ¿Vale? ¿Qué diseño, Ana? Bien, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos básicamente dos formas de hacer esto. Desde el editor de WordPress, sin necesidad de nada más, o usando un plugin. Desde el editor es muy sencillo. Lo único que os he puesto es estas capturas porque por defecto en el editor no te va a mostrar el panel de campos personalizados. Entonces, arriba a la derecha, en los tres puntitos, pinchamos ahí y luego pinchamos en preferencias y nos abre esto y ahí le tenemos que decir que nos muestre el panel de campo personalizado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el título, el contenido y debajo y debajo nos va a aparecer un nuevo panel que es este, el de campos personalizados. ¿Cómo hago aquí para añadir un campo? ¿Veis que hay un desplegable en el nombre? Si recordáis lo de la tabla, teníamos el meta key y el meta value. El meta key es el nombre y el value es el valor. Entonces, esto se va a guardar lo que yo ponga en nombre en ese campo y lo que yo ponga valor en ese campo y lo va a relacionar con el post con el que estoy. Si ya hay campos personalizados de un post, me saca un desplegable para seleccionar uno de los campos y yo ponerle el valor aquí. Y si no, puedo añadir un nuevo campo con ese botón y añadimos un nuevo campo. ¿Vale? Esta sería la forma más natural, más básica de hacerlo. Luego podemos hacerlo con plugins también. Plugins hay muchos, ¿vale? De campos personalizados. Un montón. Voy a enseñar tres a modo de ejemplo, pero hay un montón. Este, digamos, que es el que todo el mundo conoce, que es ACF. ¿Vale? Los Plugins tienen una cosa muy chula que no nos muestra, como lo hemos visto en el editor y nosotros tenemos que poner el campo, sino que nos hace un metabox, una cajita y nosotros podemos decir este campo va a ser una fecha. Pues nos muestra un calendario. Este campo va a ser un selector. Aunque luego internamente lo va a grabar todo en ese campo como un texto. ¿Vale? Como un string. Entonces, este sería uno. Perdón, ¿eh? Otro es el PODs, también muy extendido, muy utilizado. Lo mismo. Este también, tanto uno como el otro, tanto ACF como este, aparte de campos personalizados, nos van a permitir más cosas como añadir custom post types. Que ya daremos una charla de ello. ¿Vale? en GitHub, ¿vale? Que es para campos personalizados con Wordpress. Este conlleva, está un poco más orientado, digamos, a desarrolladores, porque hay que meter un poco de código, pero súper completísimo. Si no tenéis miedo al código, os recomiendo que le echéis un vistazo al CMD2, porque está muy, muy bien. Y es 100% gratis. Bien. Pues ya sabemos cómo meter, cómo grabar los datos, los campos personalizados. Ahora tenemos que saber cómo les vamos a mostrar esos campos. ¿Vale? Pues bien, para mostrar campos que tenemos grabados de un post. Podemos hacerlo con maquetadores. Muchos maquetadores, la mayoría de los maquetadores ya traen compatibilidad con campos personalizados. ¿Vale? Y ya vamos a poder en cualquiera de estos u otros, hay un montón de maquetadores, vamos a coger un texto, meter un texto y decirle que el contenido de ese widget de texto que he metido ahí va a ser el campo personalizado tal. Y ya me lo pinta. ¿Vale? Aquí código cero. Con las desventajas que todos sabemos que tienen maquetadores. Pero eso es otra historia. Lo podemos hacer con bloques. Hay plugins de bloques. Esta pantalla que veis aquí es de Cadence no sé qué conocéis, de Cadence Block. Pero hay varios plugins de bloques que se integran con campos personalizados. En este caso es un bloque de imagen y yo en la imagen ahí tengo una opción para decir que la URL de esa imagen me la muestre de un campo personalizado que tengo creado. ¿Vale? Luego también sort codes. Los sort codes son trocitos de código ¿Vale? Que vienen entre corchetes no son trocitos de código es un texto que tú escribes entre corchetes y eso por debajo lleva un código que me va a mostrar una cosa. ¿Vale? Entonces ACF por ejemplo tiene ese sort code que me muestra el campo. Yo le paso el nombre del campo y el post y le pongo eso en un sort code y ya me lo muestra. Y luego post también tiene. En este caso este es un como un bucle. ¿Vale? Entonces hay plugins que me permiten con sort codes ya mostrar los campos personalizados. Hasta aquí cero código. pero hay que hacer a veces algo de código. ¿Vale? Entonces WordPress nos nos da estas tres funciones hay alguna más pero estas que nos permite recuperar o mostrar campos personalizados de un post. ¿Vale? Uno es el getPostMeta que puede ser digamos el más utilizado. Al getPostMeta le pasamos el ID del post el nombre del campo personalizado y si veis que tengo si es single ¿qué es esto? Mirad yo puedo grabar ¿os acordáis de cuando dije de crear campo personalizado del editor? Si yo tengo un campo personalizado que se llama campo 1 digo campo 1 valor 1 puedo volver a crear otro campo personalizado que se llama campo 1 el mismo valor 2 entonces ¿qué es lo que me hace? Me almacena los dos el single quiere decir eso es decir me traes el único valor ¿vale? no me traes el array de los valores ¿de acuerdo? este es un ejemplo ¿veis? a una variable le asigno le digo getPostMeta es decir traeme el campo personalizado 1 del getDID del post en el que estoy y luego hago una pregunta si tiene algo me lo muestras este sería el ejemplo más sencillo de mostrar un campo personalizado ¿vale? y esto sería un ejemplo un poquitín más complicado pero igual de sencillo aquí lo que hago es un shortcut para que el usuario ponga el shortcut que es lo que hemos visto antes de muestra mi campo y ese shortcut lo que hace es me coge el valor del campo 1 y me lo muestra y si no me dice que no existe entonces podemos hacer nuestros propios shortcuts de esta forma tan sencilla esta otra función getPostCustom habrá ocasiones que me tengo que traer todos los campos personalizados de un post en vez de el getPostMeta le tengo que decir el nombre del campo personalizado para que me devuelva ese valor con esto me devuelve todos los campos personalizados que tengo de un post en un formato de array ¿de acuerdo? mirad le digo que coja getPostCustom y luego le asigno en una variable el campo 1 y si existe la muestro al final el custom fields la variable custom fields es un array con todos los campos personalizados que tiene campo, valor campo, valor campo, valor ¿vale? bien y luego esta otra que es una vuelta a la anterior es decir la anterior getPostCustom me trae el array de todos y esta me trae un elemento de ese array realmente es hacer lo que hemos hecho aquí nos lo da aquí Wordpress le decimos el string y el post de hecho esta es la función que tiene Wordpress dentro de su de su core para el getPostCustomValues y si os fijáis hace la llamada al getPostCustom ¿vale? ¿sí? es que es que alguno se está durmiendo venga venga bien usos ya sabemos como crearles y como mostrar esto ¿vale? vamos a ver algunos usos para que os pueda valer o sepáis que se puede hacer con estas cosas ¿no? o podemos sustituir plugins que estamos utilizando lo tonto mirad contenido condicional ¿cuántas veces hemos pedido muéstrame solo este contenido o sea yo meto un contenido y muéstrame este contenido solamente si se cumple esta condición y si no se cumple me vas a mostrar otra cosa pues eso lo podemos hacer con un campo personalizado podemos poner un campo personalizado que sea uno o cero o lo que queráis y le cogemos y decimos si existe ese campo entonces me muestras el contenido y si no no ¿vale? este sería un ejemplo de sencillo de contenido condicional otro que esto ocurre muy a menudo esto es un caso real de hecho bueno cambiando los títulos y tal que es en una página donde escribe varia gente pero el dueño de la página no quiere crear un usuario cada vez que alguien va a escribir un post porque eso es un rollo él lo que quiere es me lo pasan en un Word lo escribo yo y quiero que salga el autor del que me ha mandado eso pues esto lo hacemos con un campo personalizado hay un filtro que se llama The Author y simplemente con ese filtro cogemos y si existe ese campo personalizado sacamos el autor el contenido de ese campo y si no el autor es el contenido o sea el que ha creado el post así de sencillo no tenemos que andar creando usuarios ¿vale? y luego no sé si os suena hay una clase en Wordpress que es la WP Query que es para hacer consultas a la base de datos consultas de post y luego hacer el famoso loop de Wordpress ¿vale? entonces nosotros podemos filtrar esos conjuntos de datos que nos trae la WP Query por campos personalizados existe un dentro de los argumentos que le paso le puedo pasar Meta Query y ahí yo le puedo decir en este caso me vas a traer todos los posts que el campo color no sea blue ¿vale? y así podemos enlazar varios campos personalizados decir que esas condiciones son por or o son por and ¿vale? esto es muy interesante hasta que nos topamos con un campo de tipo fecha y ya pasan cosas pero muy interesante esto ¿vale? entonces la Query si no tenéis controlada la Query por favor metadle caña ¿vale? y esto es una reflexión simplemente lo que os decía al principio al principio os decía esto es muy interesante pero como es lo que dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos encontramos muchas veces en las tablas meta? pues meta user meta pues que eso con perdón es un estercolero de datos es decir ahí se van metiendo cosas sin sentido ¿por qué voy a crear un post o sea un tipo de contenido un CPT un custom post type con título y 37 campos personalizados? eso al final me está grabando un registro en una tabla y 37 registros por cada uno de ese de arriba imaginaos si tengo 2000 post pues multiplicar luego hay que tener cuidado con esto muchas veces con un poco de código se resuelve haciendo tablas personalizadas yo puedo hacer tablas personalizadas y mostrar una pantalla en el admin y que el usuario meta datos y yo voy metiendo mis datos en mi tabla personalizada y ya está es más complicado no hay que meter un poco más de código pero ¿vale? luego reflexionar un poquitín antes de tirarnos porque lo fácil es instalo la CF le meto 17 campos y tira para adelante ¿vale? a veces pues eso a reflexionar y nada más muchas gracias que casco aplausos 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 aplausos